Hoy no, mejor de puta Hoy no me habléis de business, ponerme rap en francés, pasarme un chest, un pincel, pintarme días felices Por la guerra, por las paces, conozco esta tierra y conozco a las lombrices Estoy tomando el aire, acomodado en este vibe, mirando al cielo, al meteorito, esperando que tú me salves Lo mismo paso de tuerca y quemo la fiesta y me hago una cresta como el de taxi driver Joder, me estoy volviendo loco de echarte de menos, la música en mis venas ya no tiene freno Si lo sientes, estoy vomitando en el restaurante, méteme un tiro en la frente, haz que parezca un accidente Pero antes, escucha este consejo y no me pidas un milagro, no puedo ni abrir los ojos Llevo aquí desde canijo, no me engañas, mucho tiempo aquí ya, soltando esta entraña, venga ya, estarás de coña Mi mente necesita vacaciones, mi cuerpo un cerebelo y dos pulmones y una carta de reclamaciones No temen cabrones, San Pedro no es Forest Gun y esto no es una caja de bombones Man, manda cojones, pasar por el aro, si tienes huevos pasa por donde he pasado y llora por lo que he llorado Y deja de echarle mierda al micrófono, que nadie como yo se folle así al piano Soy de los de bajar en chanclas, todo cagado de frío, la vida plena, la barriga llena Los huevos vacíos, todo al filo y los vacilo, niño del barrio, gesto de entierro Debatiendo, si cambias de entorno, volver a los porros, pobre enfermo, por eso ella le dejó El pulso supercueso, dejó de seguir al conejo y todo le fue mejor, por la situación yo la manejo Mucho atrezo en tu show, aunque con cualquier trozo guarro te dejo callao Un juego y 300.000 pruebas, que culpa voy a tener yo que estés en la mierda Pa' que la prueba, se lo quedas por mi, para Ay, si yo te contara por mi como si empezara la guerra Todo empieza donde acaba, en una cama de hospital Sé de malgastar, de tirar sin blanca, y hago del rap algo vital Miro a todo el mundo y pienso si seré yo igual de hipócrita La herida iré a su pura, si no se cura, cada vez te ofuscan más Vivir deseando muerte, créeme que me desmenuza Aprecia si no bufa, reales son crones, José Leino la mierda Que me quieren vender tu gentuza Yo, haciéndome el sueco con la bofia Chavales más perdidos que Trispotin por Escocia Qué buena está la jueza, que hay en el escorial Mezclando las especias con palmal, cinco y dos sal Dulce capital, sin mar en la postal Hablo de Madrid real, salir, pintar, jugar, doblar tu apuesta Va, voy a quemar su catedral y su ideal Su reality, su policy Tan sucio como Ibrahimovic Como el chivato que de cada tres hay cuatro Como la puta que cobra Y he pasado mejores ratos, acusando el plato Siento y me fumo un canapé Pienso en si me mato, si cojo y reviento el AKG Con Karim de APDP, raro es que suene normal Hoy yo soy tu Humphrey Bogart, tú mi polvo en un nostal Toma cal y envólvate preciosa Que mientras yo te jodo el culo, tú a lo tuyo con tus cosas Toma cal y envólvate preciosa 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 Gracias. Gracias. Gracias.